Con gran variedad de colores y diseños, tres billetes del mismo valor nominal se ofrecen por internet a precios elevados, pues juntos superan los más de 30 mil pesos a la venta, de acuerdo con algunas personas que los exhiben por una plataforma de comercio electrónico. De acuerdo con el Banco de México, los ejemplares son parte de tres diferentes familias y el más actual se puso en circulación el año pasado. Además, llevan plasmada la imagen de algún personaje histórico en su anverso del papel moneda. Hay que recordar que los ciudadanos y dueños de billetes o monedas que se cotizan por la web, podrán ofrecerlos al precio de su elección, ya que se trata de objetos que son de su propiedad. Sin embargo, se recomienda visitar una tienda de numismática, aquellas que estudian y se dedican a la colección de objetos o incluso preguntar a un experto en la materia, pues en ocasiones no es el precio real del ejemplar. Para Cancún Channel y Contrapunto Noticias, Alejandro Estrada. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!